...varios transeúntes en el barrio de Santa Cruz Acalpizca, varias, tres casas colapsadas, una a punto de caer, aquí en la zona de barrios, muchas barras caídas, ya se están atendiendo las que se presentaron, y ahorita estamos revisando la zona de canales para ver si no tenemos alguna grieta que se nos haya abierto y por ahí se vaya el agua. Estamos revisando esclusas para la zona de la Cuspre, tuvo una fuga en el acuacérico en San Francisco Tlanepantla, ya reportada SACNEX, y que van a hacer las maniobras correspondientes para evitar la fuga de agua que era muy intensa.